Wow, wow, increíble mi hermano, esta es la juventud nuestra y el futuro nuestro de R.D. Oh che, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo sin pelo en la lengua. Señores, nos envían dos videos, pero lamentablemente hoy en día en R.D. venden hasta la madre de ellos por sonido. Ya en R.D. nadie es famoso ni popular por su música, sino por su controversia, por su show y porque da mucho de qué hablarle en las redes. Era esto, nos envían dos videos, una de la menor Queen y otra de la perversa. Lamentablemente, el que me dio pena fue el de la menor Queen, la menor Queen con unos chichones de que su pareja le quitó el teléfono, le quitó todo y la bimbó. Esperemos que las autoridades en estos momentos estén trabajando y estén detrás de ese abusador. Y también nos mandaron un video de la perversa que no lo publicamos porque está como dudoso, porque no se ve, pero se escucha una voz de ella diciendo. Ay, no me de ella, no me de ella, no me de ella, no me de ella, pero sabemos que la perversa es capaz de venderlo hasta la madre por sonido. Entonces no sabemos qué tanto realidad tenga, pero de un presidiario no se puede esperar otra cosa, pero también hay que decir lo que ya no es fácil y es tremenda chivirica putona. Y en uno de esos, un tipo, tú me entiendes, que acaba de salir de una casa, un tigre medio violento, puede agarrarla y puede partila. Esto es para que usted vea a todas las que andan hablando de Yailin, todas cogiendo a Yailin en su boca, porque están rebosadas, rebosadas, rebosadas. Porque Yailin ha conocido los hombres de afuera, que no son Domi, le ha ido súper bien. Mira, hay una perversa como le está yendo con el marido luego de esperar tanto tiempo que salga de la cárcel, que se puede esperar de un presidiario. Aquí tenemos a la menor Queen, que no sabemos quién es el tipo, esperemos que la policía le muestre su rostro. Ahí vemos a una Amelia, la vergüenza que le hicieron pasar a una Vitaly, que hasta con una pistola le di en el casco. Ahí vemos a una Honey estrella que fue humillada, ultrajada, golpeada, pateada y de todo. Y todas ellas que tienen en común, que todita han cogido a Yailin en su boca para criticarla y para hacerse pasar como señora. Todos sabemos que son unos grillos reales, ya lo saben. Y no son ejemplos para nadie, ni de superación ni de nada, porque para usted ser el ejemplo, usted tiene que haber progresado y ninguna ha llegado a ningún lado. Son empleaduchas de programitas real. Señores, cada día, cada día, cada día el hombre dominicano es más desechado. Cada día nosotros los Domi nos sacan los pies y no quieren tener una relación con un Domi por un machismo loco y por una brutalidad pendeja que la demuestra alrededor del mundo. Con las Domi, cuando salen del país, salen al extranjero y conocen personas de otro país, ellos no se meten con un Domi ni que la maten, porque siempre cargan con ese machismo y ese aire abusivo por dentro, lamentablemente. La perversa la aconsejamos, mija. Tú no tienes que estar con un hombre. Saca eso, quédate sola. La vaina es que tú brincas demasiado de ripio en ripio. Si no estás con él, te estás con aquel, te andas sopeteando y chuleando con todo el mundo. Y el Domi es bruto. El Domi se pone bruto. Y más un tipo que estaba en la cárcel. Cuando los tigres le dicen, pero mira la mujer tuya, sopeteándose en una tarima. Esos tipos no entienden que ese es tu trabajo y por eso te llaman la perversa. Es que tu trabajo es ese. Ah, para tú ganarte tus dos cheles en tarima. Tienes que sopetear y sobar todo el mundo. Pero el loco no entiende eso. Ni siquiera que tú lo estás manteniendo a él. Que debiera decir, bueno, ya la que me mantiene, voy a estar en la casa, cuidado muchacho. Supuestamente por ahí le quitaron Dique al niño a la perversa. Porque la perversa lo dejaba con el presidario en la casa. Uah, ya tú sabes. Lo mantenía de todo, le daba todo y con todo y eso. El tipo Dique le metía la mano. Estamos diciendo Dique porque la perversa todo lo niega. Entonces una mujer que publica una cosa y luego lo niegue. Y diga una cosa y luego lo niega. Ahorita sale diciendo que no, que ese video es de juego, que eso es jugando basketball que estaba. Ya para acá. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dices tú? ¿Piensas tú que el hombre de Domi le gusta darle a la mujer, le gusta abusar? O esos son algunos, esos son algunos. O sea, no somos todos. Habla tú, habla tú, habla tú, habla tú. Pero lamentablemente, amiga, si usted puede salir de esa raza, salga de esa raza y métase con otra gente de otro lado. Real. Porque el Domi cree que toditas son chiviricas putonas. Creen que todas son cuernudo. Creen que todas son iguales. Lamentablemente. Váyase y métase con otra nacionalidad. Que ni sepa que es el Domi real. Oye. Ve lo que le digo. Critican. Hablan de las demás. Y no miran la paja. En su ojo, que grandísima. Sácame del aire. Esperemos que este individuo esté impreso a los dos. Y perve, si tú te pones a tapar de este tipo otra vez. Mi loca. Ojalá que te arranquen, coño, la nalga. Sinvergüenza. Sácame del aire.